Estamos en San Martín al 600 con la profesora Ana Oliva de Cibergym, Escuela de Baile, que está desde hace muchos años en la ciudad de Luján. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, Ana, el motivo de esta visita es para que nos comentes cuántos años hace que empezaste con el baile acá en la ciudad de Luján. Hace más o menos 15 años. ¿15 años? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Dónde te iniciaste? A nivel geográficamente. ¿Acá en Luján o...? No, no. Me iba todos los fines de semana a estudiar acá. Hacía un buen incentivo de las 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ana, ¿dónde fueron tus primeros pasos acá en Luján? Comencé en un evento que me llamaron. Después de ahí me empezaron a llamar de ciudad de Tierra de Astral. Y estuvimos a competir con las chicas, que en ese momento velábamos salsa. La reggaetón ya existía. Y entonces hacíamos todo salsa. Y después de un tiempo largo vino el TNA, un título de Anima Nacional, el cual salieron muchas veces campeonas. Y después de un tiempo largo apareció el reggaetón. Y ahí se bajó y se iba a bailar reggaetón. La salsa y el merengue como que quedó un poco de grado. Pero bueno, acá estamos. Ana, técnicamente, ¿cómo se baila el reggaetón? Con mucha fuerza. Mucha fuerza y es como una mezcla de hip hop, una mezcla de ayer. Es una mezcla de todo un cuerpo. Y la técnica la vas recogiendo con el tiempo y con la medida que vas ensayando. Y uno que va compitiendo, los dos jueces van diciendo lo que tenés que ir mejorando. Y bueno, ahí es como vas conversando y cada vez vas saliendo todo un poco mejor. Ana, contanos, ¿cómo es este grupo de alumnas que tenés hoy por hoy? Si han estado compitiendo en eventos nacionales o si se están preparando de cara a algún evento importante en lo que va a ser en transcurso del año. Ellas me compitan en la luna nacional. Las infantiles salieron campeones nacionales cuando pasaron a la competencia de la Copa Master que se realizará ahora en Mar del Plata. En cual estamos decidiendo que si vamos o no. Los jueces mismos también ganaron para ir a Mar del Plata. Pero también, lo que decís, hubo mucho sacrificio, mucho sacrificio. Tanto con los ensayos como con los papás para poder pagar, solventar todos los gastos que esto tiene en costo. O sea que hoy por hoy todo esto es a pulmón y no tiene ninguna ayuda oficial. No, no. Es todo a pulmón de los papás. Ana, ¿cuántos alumnos tenés en la escuela? Y hoy estamos en alrededor de unas 40 más o menos. Han vuelto muchas de las pequeñas que arrancaron en mis inicios con la parte de salsa. Y hoy como que hicimos, volvieron todas las, eran chiquititas, chiquititas. Claro, un paso súper grande. Y la verdad estoy muy contenta. Muy contenta. ¿Cuál es el fuerte en sí del grupo? O sea, en la categoría de baile. Reggaetón, salsa, merengue. A ellas les gusta bailar todo. Lo que hay en bravo. Les gusta la llave, les gusta el reggaetón. Pero el reggaetón es un esporte fuerte con lo cual ellas están convirtiendo. Con la muestra que hacemos aquí en el teatro, hacemos reggaetón, hacen fridad, hacemos birengue, hacemos de todo un poco. Hacemos una muestra de todo un poco. Ana, ¿cómo es el paso previo de enseñar reggaetón y pasan a otra rama distinta como lo es el merengue o a la salsa? ¿Cómo trabajás en ese sentido a las chicas para que no se pierdan, no se mareen, entre comillas? A ver ellas no se marean la tienda. O sea, como está toda hora, yo se la tiene mucho más clara de eso que yo. Yo venía de la rama de la salsa y cuando me parecía de reggaetón, tuve que empezar a convirtirme porque a mí era también algo nuevo. El conteo de los ocho, las vueltas, los movimientos, nada que ver una cosa a la otra. Las mismas que venía de la salsa después sirvieron para reggaetón. Me costó muchísimo, muchísimo, mucho. Nos hallamos muchas horas. Pero bueno, acá estamos. Bueno, Ana, ¿algo más para decir? No, no, agradecerle a las voas porque la verdad estoy muy contenta de que las han vuelto muchas de las alumnas que querían una muy pequeña. Tomaron un receso, un descanso y acabo de venir otra vez con vosotros. Bueno, Ana, desde ya muchísimas gracias por el tiempo brindado para con nosotros. Te hemos robado unos minutos de tu ensayo con tus alumnas. Y bueno, esperemos mantenerse en contacto más seguido para seguir, si se concreta o no, el hecho de ir al torneo a Mar del Plata. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. 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 Gracias.